Pues aquí estamos nuevamente, despedíamos al señor delegado del gobierno y saludamos ahora a quienes me acompañan en la mesa en este tiempo de opinión. Y está conmigo esta noche Pedro Enrique Llamas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien. Me alegro. Muchas gracias. José María García Bahillo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Bienvenido. Gracias. Se ve muy repeinado. Hoy he cambiado el look. Eso está bien. Hay que renovarse de vez en cuando. Yo si tuviese pelo también me cambiaría el peinado de vez en cuando. Mira, así me obligo a llevar siempre el mismo. Y nos acompaña también esta noche Ana Blaya, ¿qué tal? Buenas noches, Ana. Muy buenas noches. Te doy un consejo, te puede hacer un tatuaje. Un tatuaje. Y así cambia. Y así cambia. Es que me lo han dado así como, yo que no suelo cambiar mucho, digo, me ha venido la idea. Fíjate que no. O sea, fíjate que no. O sea, yo para eso prefiero que es lo que hago. Sobre todo cuando llega el frío, porque claro, hay que tener en cuenta que la azotea despejada, el frío la sufre especialmente, es ir cambiando de gorro, sombrero y demás. Así por lo menos voy cambiando un poquito el look. Pero bueno, independientemente de todo esto, bueno, el señor delegado del gobierno lo conocíais vosotros, si lo conocéis personalmente, ¿no? Sí, coincidimos. Cuando era alcalde de Alhama, en su etapa de secretario general de los socialistas de la región de Murcia. Es que como ha venido todo tan rápido, ha sido como ha empezado hablando con él. Y digo, si es que Diego no te ha dado tiempo a aterrizar en una cosa cuando ya estás en otra. En otra. Está teniendo una carrera meteórica de pasar por los cargos y así se lo hemos recordado cuando lo hemos cruzado con él. Se lo hemos recordado de decir, digo, bueno, lo vimos como secretario general dejando la alcaldía. Digo, a ver, la próxima vez que te vea, a ver de qué te veo. A ver de qué te veo. Claro. Bueno, sí se ha dicho y se ha comentado también en la entrevista que es el candidato oficial ya del Partido Socialista de la región de Murcia a las próximas elecciones. Algo que parece ser que se había decidido ya o elegido pues un par de días antes de ser nombrado delegado del gobierno. Pero claro que él mismo nos decía es que pasó absolutamente desapercibida esa noticia con el nombramiento de la delegación del gobierno. Pero vamos, es el candidato oficial. ¿Algún comentario al respecto? No. Pues no, es que todavía queda mucha distancia y a lo mejor hay algún cambio más, no lo sé. Con esto de los huracanes que nos llegan a Europa, pues estamos así un poco descolocados. Es verdad que todo cambia. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Podemos empezar por los servicios distinguidos, esos premios de los servicios distinguidos que se van a otorgar? ¿Qué sabéis? ¿Qué habéis oído? Bueno, ya se ha publicado, ¿quién va a ser? Evidentemente. Pero bueno, están, por ejemplo, los compañeros de La Opinión, entre otros. Yo he leído que vivo en La Opinión, lo demás es a título póstumo, puede ser. ¿Todo? Bueno, es un gran artista merecedor, por supuesto. La Opinión, la verdad es que yo leo de vez en cuando La Opinión y echo en falta esa dualidad que había antes de La Opinión, La Verdad. Ahora parece que todo el mundo con la crisis se ha volcado en comprar la verdad y yo animaría más a que se compraran los dos porque dar dos caras de la noticia siempre es bueno, no sentarse solo en un diario. Aunque hoy te leería los dos diarios y era muy parecido a todo. Hombre, suele coincidir la mayoría de los días. Pero bueno, muy merecedor también y sobre todo su persona aquí en Lorca que ha sido trabajador incansable toda la vida. ¿Cuál es su nombre? Paco Gómez. Eso, Paco Gómez. Paco Gómez es la voz de La Opinión y de la radio y de todo porque mira que es una hormiguilla trabajando donde está la noticia y ahí está él. Y creo que a lo mejor se le tenía que haber dado a él más que al diario La Opinión. A lo mejor es que se le ha dado a él. Digo que a lo mejor se le ha dado por él. La cara de La Opinión aquí es él. La cara de La Opinión es él y yo creo que habrá contribuido, entre otros, de Francisco Salinas que vamos a decir que ahí nos queda su obra después de haber desaparecido él como persona pero ahí queda el legado. Y también había otro… Bueno, el colegio Pilar Subriere también. El colegio Pilar Subriere que en un momento dado sigue ahí luchando porque todas las personas puedan tener ese acceso a la educación con las necesidades educativas especiales que puedan tener. Es decir, siempre a mí cada 23 de noviembre ahora tiene algo más porque recordarnos ya no solamente distinguirlos a ellos que es su honor sino establecer ejemplos. Ejemplos de futuro de personas que están ahí. Entonces pienso que no es solo buena idea sino que me gusta recordar a esas personas en las que mirarnos, en las que mirarnos de vez en cuando. También está José Luis Fernández Romero, Juan Alcázar y Juan Martín Atenza. A título póstumo, compañero del Ayuntamiento que sorpresivamente falleció practicando deporte. Muy joven y dentro de la intervención de nuestro ayuntamiento un profesional con un futuro y la verdad es que muchas veces te sorprende que esta gente que tiene… Porque después de una vida dilatada pues dice, bueno, deja tu obra, deja tu familia y ya es normal. Pero cuando se va la gente así tan joven y la verdad es que pues hablando antes con el tema, por ejemplo, del reconocimiento en vida a Juan Zurano, decía Cayetano que no está en este estudio, que igual no tenía que haber pasado 30 años porque las cuestiones por las que se le han dado a Juan Zurano, se le ha puesto el nombre del polideportivo, las tiene ahora y hace 30 años. Que igual pues nos falta interiorizar mucho más el reconocimiento a la gente que está en vida y que lógicamente sí es reconfortante para la familia salir a mismo, lógicamente, pero en vida yo creo que también y no nos escudemos en cuestiones de falsa, incluso aceptarlo. Es decir, oye, yo tengo una carrera profesional o tengo… y proponer a la gente también para esas cuestiones que me imagino que muchos años no será fácil el pensar en que gente da servicios distinguidos o una medalla de oro que no sé este año porque no hay medalla de oro. No lo sé. ¿Cómo se tiene su ordenanza? ¿Son las propuestas? Por eso digo que al final, igual ha habido varios años en lo que se han otorgado algunas medallas de oro. Ha habido años que se ha otorgado más de una, pero como eso está dentro de pasado de la organización que se puede dar y eso cada pleno soberano va estableciendo a propuestas. Cuidado, porque muchas veces el Consejo Socialista y determinadas asociaciones son quienes proponen. Si no proponemos, lo que nos tenemos que pensar es que es un ejemplo de los servicios distinguidos y este tipo de participación ciudadana. Es decir, que no tiene que haber… existe mucha gente en Lorca que todos a lo mejor pensamos y lo pensamos en este momento y nos quedamos. Coña, pues para el año que viene a Punta de Lod y se propone. Es decir, que es algo… pero vamos, yo creo que los que lo reciben este año es merecido. Lo que pasa es que medallas de oro de la ciudad tienen otro tipo de consonancia porque este año no habrá habido propuestas. Creo que tener asociado un acto de esta envergadura con el patrón de Lorca, que realmente yo creo que ya son muchos años y da gusto el tener un evento de este tipo que sea coincidente con el patrón, que muchas veces se tiene un poco desnoctado. Tenemos la patrona, tenemos al patrón. El mismo rango de protección y de, bueno, de, no sé, o de loas efectivas, pues no entrar en otras religiosas. Lo que pasa es que también… Sí, José María quería decir algo. Yo decía que todos estos títulos se dan a base de promover un expediente. O sea, todo comienza con un expediente. Si los familiares, amigos, compañeros no promueven ningún expediente para medallas de oro, pues lógicamente no hay medallas de oro. O sea, lo del hijo adoptivo, hijo predilecto, todos estos cargos, o sea, cargos, títulos, se promueven por la gente. Y hablando un poco de Martinico, que decíamos todo el mundo, era una persona extraordinaria. Era como persona, yo recuerdo, he debatido con él mucho en la comisión ejecutiva de Sepor, que compartía con él. Y el alcalde, cuando se veía agobiado en un tema jurídico, decía, a ver Martín, dinos esto cómo funciona, que explícanos cómo va. Porque era un erudito de las triquiñuelas y del conocimiento de las leyes de los funcionarios y de los organismos estatales, o sea, estatales y municipales, o sea, se conocían todas las leyes y todos los vericuetos de una manera extraordinaria. Yo no sé si os ha pasado, pero yo echo de menos a alguna mujer. No hay ninguna mujer en esta edición, ¿no? En esta edición no, pero será también que quizá nos debemos de poner las pilas las mujeres que podemos hacer esos expedientes. Es decir, proponer personas, proponer personas. Y en este caso, personas que tengan un género determinado, como el de mujer, y a lo mejor ahí, pues, este año nos hemos quedado un poco, porque está claro que el año pasado, y estamos viendo las imágenes a Sergio, el hijo de Ángela, fue emocionante y muy especial esa entrega, y hubo alguna mujer más. Lo que pasa es que, claro, como bien estamos diciendo, son propuestas, a veces a lo mejor, o los familiares dentro de su dolor, cuando estamos hablando de personas que ya están, o limitadas, como estamos viendo ahí ahora mismo, a veces a lo mejor no quieres hacerlo por no... Pues bueno, pues, ahí comparto con Pedro Enrique, vamos a hacérselo en vida, que ellos puedan recibirlo, y a lo mejor eso es cuestión de que, por falsa modestia, no lo va a pedir la misma persona, está claro, no falsa modestia, sino que una misma persona no se propone para un honor. El honor está claro que se lo tienen que reconocer los demás, pero seguramente muchas Lorquinas, muchas Lorquinas deberían de estar ahí, en su momento se le dio en común, me parece, a las bordadoras, y no a las bordadoras Lorquinas, se le dio una serie de elementos de género colectivo, pero a lo mejor ya hay bastantes mujeres merecedoras de su Rosalía, es decir... Pues sí, sí, está claro, pero además, fíjate, coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer Rural, precisamente en Lorca se va a celebrar ese día el próximo domingo, que la Federación de Asociaciones de Mujeres va a llevar a cabo una serie de actos, nuevamente en Aguaderas, digo nuevamente porque es el lugar donde habitualmente lo hacen, y bueno, pues allí comenzarán desde las diez y media de la mañana, con una serie de actos, una mesa redonda por la mañana, luego actuaciones, comida y demás. La Mujer Rural, que evidentemente es un elemento fundamental e imprescindible en la economía y en la vida social de nuestro municipio, porque eso, porque nuestro municipio, además de ser casco urbano, de ser ciudad, tiene muchísimas pedanías y por tanto muchísimo terreno rural, y ahí la mujer está jugando un papel fundamental importantísimo. A ver, importante el que siempre ha tenido no visibilizado, y ahora sí, ¿por qué? Porque en el momento que empezaron también a hacerse ellas, ellas a cargo de las explotaciones, no solamente en las casas y el movimiento de intentar estar lo que era el rol definido de mujer, de hace 30 años, no son ellas las que primero empiezan también a hacerse a cargo de las explotaciones agrícolas, de las empresas agrarias, de las pequeñas artesanías que existen en nuestras pequeñas y grandes artesanías, que existen en nuestras pedanías, y entonces esa mujer rural, para mí incluso, ha resultado adelantada a la de la ciudad, muchas veces, porque por ejemplo, si ellas tenían que venir a hacer gestiones a bancos, venían ellas, tenían que hacer, y estoy hablando a lo mejor de hace 40 años, y eran ellas las que venían, eran las que habían llevado su desarrollo de economía doméstica y trasladado a las empresas, y ahora tienen un punto de vista como muy tecnológico y muy de vanguardia, curiosamente, las mujeres rurales de este municipio, y se verán esas charlas, copando también el acceso a los estudios como ingenieros y todo eso que han cogido ellas, están a la vanguardia en muchos de los cultivos y en muchas de las empresas agrícolas que tenemos en toda la región, al frente de esas empresas agrícolas en cultivo y todo eso, existen muchas ingenieras, muchas ingenieras agrónomas y gente que ha estado ahí, es decir, que ya no solamente el puesto relegado de porque soy dueña de empresa, entonces, no, estoy también accediendo a esos puestos técnicos, y es algo que yo creo que se suave perfectamente en esa jornada, siempre esa perspectiva sin atrasar a nadie, como se diría aquí, que tengo tres varones en la mesa, sin atrasar a nadie, esa perspectiva de mujer es un punto de futuro y avanzado. Hay que reconocer mucho ese trabajo, esa labor que durante tanto tiempo llevan haciendo, y que siguen haciendo a diario muchísimas de ellas, y bueno, pues no sé, era un poco hilar precisamente el tema de las distinciones con el que no haya mujeres este año en las distinciones, y están esas mujeres rurales que evidentemente yo creo que se merecen un monumento. No sé, José María, ¿cómo lo ves? Que sí, totalmente, no solo en las rurales, sino todas, pero sí, son mujeres emprendedoras que el marido ha estado a lo mejor trabajando en un lado, y la mujer ha montado su pequeño negocio en la casa de los animales, de un poco de la plantación, no sé, de ese tipo de mujer que ha sido inquieta y no ha estado todo el día en casa haciendo como se hacía en la vida en casa, criando, y a mí esa inquietud de las mujeres me encanta, y además cada día hace más falta, aunque yo no sé, y voy a hilar con lo que ha salido hoy también en prensa, de que quieren establecer sanciones y una nueva ley que obliga a las empresas a tener mujeres en los puestos directivos, no sé si lo habéis leído, el PSOE quiere llevar un proyecto de ley y además sancionar a las empresas que no tengan mujeres directivas, yo no sé, yo tendría que ver esta ley y tendría que estudiarla, creo que, bueno, la mujer para mí es igual que el hombre, pero hacerlo por ley, no sé, habría que estudiarlo, yo tengo que ver esa ley, ese proyecto de ley antes de que, pero hoy ya salía en la prensa, que el PSOE va a presentarlo. ¿Qué os parece? ¿Conocíais la noticia o...? Sí, sí la conocía, de hecho fue el 16 de octubre, Lorca tiene un término tan grande, eminentemente rural, desde hace muy pocos años han estado al frente, pocos años relativamente, por el tema de incluso por la propia ley, que impedía que la mujer estuviese al frente de las empresas, y era el marido el que tenía que incluso autorizar a la mujer para abrirse una cuenta en el banco. Esa doble jornada, ese trabajo, yo estoy seguro que toda mujer del ámbito rural que ha tenido una tierra agrícola, un cebadero, un rebaño, está asumiendo el trabajo, o sea, dudo mucho, de hecho ahora están muchas de esas mujeres al frente de la empresa, al frente de la explotación, por muchos motivos, pero sí que históricamente era asumida, yo entiendo que el matriarcado en el ámbito rural es mucho más claro, porque al final el hombre, pues muchas veces, pues bueno, se levantaba al amanecer, él se iba a hacer sus tareas posiblemente incluso fuera del propio hogar, y se iba, no sé, a X kilómetros a Segar o a Brista Blacho o lo que fuese. Hay una cuestión, que muchas veces pasa de puntillo, porque al final son la globalización, la mujer rural ocupa, no me voy a atrever a decir la cifra, pero el volumen de la economía global que el trabajo de la mujer rural asume, que produce, no sé, es una barbaridad todavía, brutal, no sé si, a lo mejor me equivoco, un 20% de la economía mundial, una barbaridad, y está dentro del objetivo de desarrollo sostenible, a 2026 me parece, a 2030, que son objetivos que el mundo se ha propuesto, el mundo global, incluido España, de que se empodere a esa mujer rural, que las niñas también, lo que decía, ahora mismo tenemos en las universidades, en el ámbito universitario, un tanto por ciento mayor de mujeres ocupando, pero luego no se ven reflejados, con el famoso techo de cristal, en los, digamos, estamentos presidenciales, en los comités ejecutivos de las empresas, de las multinacionales, eso no se ve. Entonces, posiblemente, el tema de esa ley de paridad, que hubo gobiernos aquí, que se presentaron con un compromiso, de que tuviesen un equilibrio entre hombres y mujeres, esa discriminación positiva, yo creo, no sé, al final esto sería largo el discutir esto, por un lado, hace poco se leía, que salía en los medios, no sé qué municipio, celebrar el Día del Hombre, ¿Yekla? ¿Puede ser Yekla? No, Yekla no. No, no, era Marchena, pero Marchena de Sevilla. De Andalucía. Ah, era Andalucía, fíjate, había visto, lo visto, y se ha generado un, el Día del Hombre, pues realmente, quien tiene un sentido feminista, y yo lo asumo, lógicamente, no todo el feminismo, yo personalmente, yo, Pedro Enrique, lo asumo, ¿vale? Por ejemplo, esos espacios exclusivos para mujeres, pero sin embargo, se profundiza en el por qué sectores feministas, si recogen esos espacios exclusivamente para mujeres, porque históricamente vienen de una pérdida total de derechos, no pérdida, es que no lo han tenido nunca. Entonces, lógicamente, si pueden, volviendo al tema de la mujer rural, yo creo que el trabajo que hace la Federación de Organizaciones de Mujeres es más sistemático, menos sistemático, más tecnificado, menos tecnificado, no sé las ponencias, las desconozco, creo que es importante, porque ese discurso lo tiene, y si hay un Día Internacional de la Mujer Rural, creo que el Lorca se celebra y se visibiliza gracias a la labor de la Federación, que yo creo que él lo hable su trabajo, y que debemos de asumir todos los estamentos, no solo ayuntamientos, sino todos a nivel individual, y todos los colectivos que podemos estar vinculados, porque al final es el premio Planeta, último, pero yo, Claudio, puede ser, decían, es increíble que no se haya escrito nunca sobre esta... Yo Julia, perdón, yo Julia, Claudio era marido, ¿no? Yo Claudio, Robert Graves, no, Julia, es que esta Julia creo que es la mujer de Cómodo, que es la hija de Augusto, pero es que claro, como todas las familias, solo Julio yo la delío, puedo pegarle a matar. Pero la historia era que es una figura histórica brutal, y pasa tan desapercibida en la historia que... Y manejó y mandó más que el varón. He apuntado aquí a algo que me llamó la atención. Manejó y mandó más que el varón. El varón hace imperio, pero yo quiero crear una estirpe, creo que decía el autor, ¿no? Y la creó, es decir, en Lorca falta descubrir a todas esas mujeres, y se han hecho, hace muy poquito, se han hecho, no sé si fue en el Ibañez o en el... Una exposición de fotografías con mujeres importantísimas, hay mujeres importantes, pero igual hay que rescatarlas del olvido, pero mientras tanto, vamos a ver las que están vigentes, vivitas y coleando, pues vamos a ponerlas en valor, y que la falsa modestia y ni dudas, pues vamos a los que estemos alrededor, ponerlas en valor. Mujer empresarial, bordadora, hoy hemos perdido, y aprovecho por el aprecio que se le tenemos aquí a Marujal Barracín, que es la matriarca de una familia, vamos, aquí azul, escau, como la pera en el Barracín, pues yo creo que desde aquí... Pues desde aquí nuestro más sentido pésame a toda la familia, evidentemente. Pues sí, voy a adelantar lo del domingo, del Día de la Mujer Rural, lo que organiza la Federación de Mujeres, y decir que van a intervenir Maricruz Baraza, que es apicultora, que podríamos un día dedicar al tema de las abejas... Que eso es ganadera. Sí, sí, sí. Eso es ganadera, que sorprendería... Exacto, pero que me refiero al tema de las abejas que están desapareciendo en el mundo, y es todo un drama, que puede ser el final del planeta, parece una bobada. Pero bueno, ahí está, María Segura, que es ganadera, también en este caso de cabras, e Inmaculada Ibáñez, que es agricultura, agricultora de productos ecológicos, van a ser quienes van a componer la mesa, que voy a tener el gusto y el honor de moderar, el próximo domingo en Aguaderas. Bueno, pues dicho esto, ¿para dónde nos vamos ahora? A ver, no, que José María no ha dicho... Yo quiero hacer un inciso antes que tú. Que no se nos olvide que la discriminación, sea positiva o no, sigue siendo discriminación. Con lo cual, yo lo que quiero llegar es a esa igualdad y que no sancionen a una empresa si de pronto en el Consejo de Dirección hay diez y somos diez mujeres. Pero si tiene que haber diez tíos, porque son mejores que esos diez tías que estén. Vamos a ver cómo se hila eso, porque está claro que hay que protegernos, pero déjanos que nos defendamos nosotras mismas, no quiero paternalismo. No quiero paternalismo, porque si tenemos que estar diez tías, diez tíos a la calle. Porque si empezamos con paridades y empezamos cuatro y cuatro, vamos a coger a los cuatro menos tontos con las cuatro listas, pues ya estamos trabajando dos veces. No, vamos, selección natural, selección natural. El más inteligente sea hombre o sea mujer. Vamos a ver cómo se hila eso legalmente, porque no me parece bueno. Discriminación positiva es un tipo de discriminación, que no se nos olvide. Muy bien, Ana, muy bien. Ahí me queda gusto, me queda gusto. Yo no he querido decirlo antes, pero ahora me he dado pie, Ana, y lo voy a decir. Yo pienso que es una ley electoralista, ha aprovechado ahora el momento Pedro Sánchez para sacar esto a la luz, porque es parte de su estrategia electoral el tema de la mujer, pero lo que decía Ana, es que defender tanto a veces puede ser peligrosísimo, porque vas a sancionar a una empresa que tenga tres miembros y los tres sean hombres. Oye, habrá otra empresa que sean tres mujeres, no entiendo por qué. Yo creo que eso es electoralismo puro y ya está. Y por otro lado, una pincelada, es decir, que sí existe el Día Internacional del Hombre. Es el 19 de noviembre, lo que pasa es que en España no está muy reconocido, no sé. Creo que la ONU no lo reconocía, me pareció leer por ahí, y entonces, bueno, ya está. Parece ser que sí está reconocido, pero no se celebra. Tenemos que ponernos las pilas y celebrarlo, y ese día es decir, bueno, pues, el Día de los Hombre. Y a ver si las mujeres nos regalan también algo, aunque sea, no sé, una flor o un libro, que se pongan las pilas ellas también. Está bien, ¿no? Sí, también nos merecemos algo, ¿no? Espérate que llegue a casa. Y nosotras siempre las llevamos cuenta, a ver si te pega alguna descarga. Bueno, en fin, bueno, pues cambiamos de asunto, cambiamos de tema. Este fin de semana ha tenido lugar una feria importante en nuestra ciudad, que no ha ocupado aún, al menos de momento, el nuevo recinto de Santa Quiteria. Me estoy refiriendo a Fericab, que, bueno, pues, ahí está. Una vez más, no se ha ocupado ese espacio, ese espacio que todavía no ha sido inaugurado oficialmente, a pesar de que allí sí se celebró la feria de artesanía de la región de Murcia. Lo cierto es que tampoco parece ser que para Sepor, es decir, que ya será a primeros del mes de noviembre, del próximo mes de noviembre, tampoco va a ir allí. Quizás porque todavía lo que es la parte del recinto que debe estar acondicionada para albergar animales vivos no esté terminada del todo. En fin, un proyecto que se sigue eternizando. ¿Habéis estado en Fericab? ¿Os ha gustado? A mí me ha encantado. La verdad es que los palcos que montaron allí, la exhibición y todos los alrededores, pues, bueno, y los ejemplares que trajeron fueron extraordinarios, qué bonitos, qué caballos más preciosos. Pura raza española con cursos que van a nivel nacional. Sí, sí, fue el certamen nacional. A mí me encantó, desde luego, el Fericab. Bien. ¿Algún comentario al respecto? A mí es que no solo me encantó, me encantó ver el ambiente por la ciudad. Es decir, el ambiente por la ciudad que se notaba, ya no solamente por el puente, sino esa gente detrás de los que se ponían a hablar y en el morfológico, no sé qué, sobre todo porque me hizo mucha gracia que justo el día de inauguración, pues, coincidimos que había una ayuda y en el bar donde estaba llegaron por detrás unos señores que venían de eso. Y ya ves tú, y yo ahora que tengo que concursar en esto, y Leo Díaz con su concurso morfológico, efectivamente, que puntuaba para el campeonato de España. Entonces, el situar a Lorca, que tan importante es, en las cuadras que puede haber en los alrededores, para lo que usamos aquí en Semana Santa, no solamente los festivos, sino esas crianzas, esas paradas que se traían de vez en cuando, de segmentales y todo eso. Es decir, para los que no entendemos mucho de caballo, era una maravilla. Era una maravilla porque también te hace ese espectáculo divulgativo. No pude ver el de, no voy a decir bien el título, porque voy a decir vuela y no es vuela. O sea, es algo volaba, pero la vuela libre, digo, lo voy a decir mal, lo voy a decir mal. Ser Camp Show de esa artisera. O sea, para mí, lo que pude ver, o sea, a mí que... Que tuve el gusto de presentarlo yo. Yo es que creo que, digo, yo creo que alguien sí lo estuvo viendo ahí en directo, y a mí me impactó lo que viene en vídeo, me impactó porque era esa naturaleza, de lo que es el caballo en el campo, pero de una forma muy especial. Era entre el susurrador de caballo español. Me sonó a mí a eso. Me sonó a mí a eso. Entonces, son cosas que son muy curiosas para quienes no entendemos de caballo, ni sabemos lo que muchas veces estamos viendo, simplemente vemos esa belleza, esa potencia, lo que puedes ver y lo que ellos son capaces de hacer con estos animales que han estado asociados al homínido. Y todo lo que nos hacen hacer, pero luego al mismo tiempo, técnicamente está llegando a los niveles, os diría, de Sepor. De poner a Lorca, de poner a Lorca, está llegando, no estoy diciendo que sea... Fericab ya está... Está llegando en el sentido de... Fericab ya está a un nivel importante. Lorca tiene un certamen a nivel internacional, otra cosa más, otro evento más, para situarnos en el mapa y situarnos en Plano Nore. Alguien me ha contado que hubo algunas polémicas, como suele haber en todos los concursos, de que a lo mejor alguno no estaba muy... Pero vamos, siempre... A ver, si en las plazas de Toro estamos todos para chillarle al presidente, pues en estos certámenes se nota que estamos todos para chillarle al jurado, será eso, y ya está, algo más. Pero fue de oída, yo simplemente he podido ver lo que era el inicio y no pude ver el espectáculo del Vuela Libre, que eso, donde lo vea otra vez creo que voy a intentar... Espectacular, es verdad que absolutamente espectacular. Pedro, ¿qué? Cuéntanos. Pues yo, gracias a todos los años, gracias a las cámaras maravillosas de Comacar Televisión, pues puedo visitar Fericab, porque soy alérgico al epitelio caballar, me pongo fatal, la Semana Santa también tengo que drogar en el buen sentido con los antihistamínicos, pero yo creo que recoge la tradición histórica de un término, de una comarca como Lorca y toda esta zona, que ha sido epicentro de caballos de trabajo. Hombre, fíjate que precisamente este fin de semana, si no estoy yo equivocado, es la feria, ya no es la de pura raza, sino la de razas mixtas, que es lo que, bueno, el caballo cruzado, el que ha caracterizado precisamente, pues digamos, prácticamente toda la economía agrícola, agraria, rural, precisamente, de nuestro municipio. De hecho, la feria y fiestas de Lorca parten de ahí, parten de una feria de bestias. De bestias, porque entonces eran bestias en general. Pero sí que es verdad que hay un público que al orquino normal, corriente, como un servidor, se escapa, se le escapa porque viene muchísima gente a disfrutar, y la crisis no ha hecho media, porque en una época, hace una década, Lorca tenía, yo tengo, como todo, gente cercana, y en Lorca había verdaderos de caballo español, o sea, verdaderos ejemplares, y también, por ejemplo, tenemos en Lorca una parada de sementales que año tras año se pone en marcha, que se sigue del ejército, que está en el CIFEA, que el ayuntamiento también aporta su dinero y su esfuerzo, y hay mucho ganadero que tiene ese caballo en casa, que es una muestra, ahora que se habla también de la recuperación, creo que también del Chato Murciano, que ahí en el CIFEA también se, bueno, tenemos caballos en Lorca, que son envidia para gente que se desplaza, que tradicionalmente, porque lo habremos tenido, los sevillanos, el señorito, con el enganche, con no sé cuánto. Y, por Instagram, yo creo que, no estoy seguro, pero es posible que haya venido algún árabe o haya tenido interés de asomarse por aquí, puede ser, algún mercado árabe, o sea, algún tipo... No lo sé, no lo sé, tú hasta por ahí igual... Yo he estado en el espectáculo, presentando el espectáculo, que ya digo, pero no, 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 pero bueno, es posible, es posible que algún potentado y adinerado... Yo estoy con Ana y con lo que dice José María, que es un ejemplo más de esfuerzo y de eso, de que Lorca esté en el mapa, y en este caso, pues bueno, a través de Ferriqué. A mí me gustaría darle una pinceladita, que siempre me gusta. Había una zona que era para niños, para darse un paseo a un burro. Sí, hemos visto los burritos en los principios de las imágenes. Burros animales, lógicamente. También de los otros, seguramente, pero... Y es una cosa, para mí, de poner en valor este tipo de animal que está desapareciendo, y que, pues claro, ya no, es como antes, que las cargas se hacían con los burros, y los burros eran los que llevaban las mercancías de aquí para allá, ahora pues hay otros sistemas, y da mucha pena, pero estaban allí los burricos dando paseos a los niños, y a mí me encantó el verlos por allí dando vueltas con los niños. Pues está muy bien. Sí, ¿alguna cosa más con respecto a ferias? No habéis hecho ninguna mención al recinto ferial de costo. Porque los he inaugurado, formalmente, ¿no? Sí, sí, los he inaugurado. A mí me ha dejado un poco sorprendido, porque yo pertenezco al comité ejecutivo de SEPORC, y para mí, hasta ahora, SEPORC se va a hacer en el recinto ferial. No, hasta donde yo sé, ¿no? Ha habido cambio... No lo sé, no lo sé, pero hasta donde yo sé... La verdad es que me estoy quedando un poco sorprendido. Hasta donde yo sé, se queda donde está Fericab, es decir, se sigue manteniendo... Sí, pues la verdad es que no me había enterado, la verdad ha sido una reunión de urgencia. La verdad es que en la última reunión que tuvimos, el concejal Ángel Meca dijo que no iba a llegar a tiempo, y que no lo veía bien que se celebrara en el recinto ferial, porque no estaba terminado, porque iba a pillar a medio, preparar todas las instalaciones. Había que hacer una chapuza en el hall del recinto, de la parte de oficinas y symposium y tal, pero claro, es una pena tener un edificio tan precioso y tan preparado, que tecnológicamente va a ser uno de los mejores de España, y que no se use, pero quizá al final la gordura... Allí todo el mundo le apretó en la última reunión y le dijo, Ángel, esto tiene que terminarse como sea, o hay que hacer lo que sea para hacerlo entre la nave, donde ha sido la feria de artesanía, la parte de la terraza de fuera, y parte de las nuevas instalaciones que no se han inaugurado. Pero bueno, se ve que no ha podido ser y al final ha cambiado. Yo ya te digo, yo hasta donde sé, y no sé si sé del todo, pero... Yo creo, yo también había escuchado campanas, pero yo creo que es una buena decisión. Sobre todo cuando hablas de una feria del nivel de Sepor, que se... o sea, el vender unas instalaciones que se desplacen expositores de primerísimo nivel y que luego no se corresponda, o sea, a mí me consta que la feria de artesanía ha tenido deficiencias. Pero, ¿por qué? ¿Y eso qué ha sido? ¿Una apuesta quizá por qué? No sé por qué una sí y otra no. Por el perfil que tiene. Hombre, no hay animales vivos. Por el espacio. Y el espacio. Pues entonces, quizá en la siguiente edición, Sepor deba de pegar el alabonazo definitivo y recuperar, que yo creo que no lo ha perdido nunca, porque desde los terremotos ha solventado Sepor, yo creo que no notable, sino sobresaliente, y los datos siempre son positivos de, por lo menos lo que trasciende en los medios y de los participantes. Y yo creo que el diseño de Sepor en el espacio del huerto de la rueda lo tienen súper controlado, que se quedará pequeño, que tendrá deficiencias, que faltará un montón de cosas, pero yo creo que si se toma esa decisión tampoco la veo... El problema no es los animales, donde tenerlos, sino que eso está muy bien en los dos sitios. Eso no hay problema. Es cuando te vienen 100 personas a un symposium y los metes en una carpa de plástico, que está el viento dando trastazos a todos los plásticos y estás incómodo, sin medios técnicos, sin poder tener allí un portátil o algo, y bueno, las salas del nuevo pabellón están preparadas para eso. Entonces, eso es lo que va a fallar en Sepor, que todo eso es una lástima, que no podamos usar las nuevas tecnologías. Lógicamente, para tener los cerdos, da igual que los pongas en el huerto de la rueda, que en Feramur, en Feramur digo yo, en Ifelor. En Ifelor. Que todavía está sin terminar. Está aprobado provisionalmente, pero todavía no se ha desvelado el funcionamiento de Ifelor. Está todavía en el aire. Todavía está en el aire, efectivamente. Bueno, igual que hay ahí una propuesta, por ejemplo, para la denominación de lo que es el auditorio. Aparte de auditorio, por el nombre de Rafael Roset. Es una propuesta que hace Ciudadanos, por lo visto. No sé si la habíais escuchado. No, no he escuchado. Es el que creó el himno del paso morado. En el paso morado, en el paso morado de la curia. Es decir, ese hombre fue de los directores de banda municipal prolífico. Que Antonio Manzanera, yo creo que le va a seguir la estela, pero vamos a ver, llevaba el de la curia. Es decir, se portó y dijo aquí cada... Si tienen que tocarlo mis chicos, yo creo que el hombre echó para adelante y dijo, aquí esto se va a tocar bien. Pues es la propuesta que hace de Ciudadanos con ese auditorio. Sería un buen nombre. Sería un buen nombre. Pues bueno, ya veremos qué ocurre. Si finalmente Ifelor se pone en marcha, se desvela el funcionamiento de esa institución ferial, de cuál sería, que parece ser que siempre la tranque se ha dicho, al menos es lo que yo siempre he oído, que la tranque siempre ha estado precisamente en Sepor. Que Sepor es, digamos, de una entidad tan, 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 tan grande y con tanta diferencia con respecto al resto de las ferias que eso, que parece ser que las otras se aprovecharían quizás de lo de Sepor. La cuestión está en que habría, no sé cómo lo veis vosotros, habría que crear incluso más. Teniendo ese nuevo pabelló, o sea, ese nuevo recinto ferial, lo que habría es que crear nuevas ferias para que quizás, y al menos una vez al mes, es decir, 12 en todo el año, hubiese 12 ferias. A ver, como está apuntando José María, quizás ya no es tanto dónde metemos a los animalitos de cuatro patas, sino dónde nos metemos a los bípedos, los bípedos que hacemos jornadas técnicas, jornadas técnicas de Sepor, que es que viene lo más grande, que se diría lo más grande, es decir, técnicamente te vienen a nivel, y eso ya es a nivel internacional, no nacional, sino internacional, en un recinto medianamente que puedan acudir a todas las visiones que ellos quieren hacer, experimentos que luego en cualquiera de los actos que te quieren, pues evidentemente los que hemos estado en una carpita con la última edición para que hiciesen la muestra de tal, pues había un fallo de la pantalla, el tal, son pequeñas cosas que en una feria de esa encantancia a lo mejor incomodan mucho, no un poquito, sino mucho, porque deslucen sobre todo con ya el nivel que se le quiere tener, pero está claro que una institución ferial se vaya a llamar como se llame, y el auditorio se vaya a llamar como se llame, ese edificio hay que dotarlo de contenido, no puede ser una pared vacía con toda la tecnología para no ponerle nada, es decir, amortizarlo públicamente, dotarlo de contenidos culturales, públicos, programaciones, y está claro que para que sea viable o amortizarlo públicamente, pues como mínimo seguramente tendría que ser un evento al medio o más, un evento al medio o más. Yo ya lanzo aquí un eslogan de 12 ferias en 11 meses. 11 meses, sí. En agosto, ¿qué tal? En agosto buscaremos una, para los que nos quedamos aquí, en agosto buscamos una, ya verás tú. Complicado. Pero bueno, podemos inventarnos algo. Inventamos algo, no inventamos algo, ya verás. Bueno, ¿por dónde tiramos a continuación? Pues vamos a tirar, si os parece, por el ámbito industrial. Yo antes, cuando hablaba con el delegado del gobierno, le decía que, bueno, pues que parece ser que las industrias no terminan de querer demasiado nuestra región. Es más, algunas incluso amenazan con marcharse. Y bueno, pues ahí está el caso de Copbox Ibérica, que, bueno, que según se está comentando y según se está diciendo, por un lado parece ser que alguien está pintando la cosa como que tiene ciertas dificultades, y que por eso, bueno, pues que habría a lo mejor la posibilidad de cierre aquí en Lorca de esa empresa. Y por otro lado se dice que va, pues si es una empresa que va como un cañón, que va de maravilla, lo único es que, bueno, pues están buscando otra posible ubicación para tener una mano de obra más barata y así tener un mayor beneficio. No sé a quién hacer caso o a quién no. Vosotros sabréis si sabéis algo. Yo haría dos reflexiones. En primer lugar, yo he sido de los que hace muchísimos años he dado charlas y conferencias a favor de la globalización y la deslocalización. Y ahora, al paso de los años, creo que ha sido un error, pero muy grande. O sea, no se puede jugar todos con cartas diferentes y cada uno con unas en la manga. O sea, no pueden entrar productos de China sin pagar aranceles y con salarios de esclavitud y régimen de esclavitud. No puede ser, porque no podemos competir. Y entonces, pues yo pienso que la solución a estos problemas no está en Lorca ni en Murcia. Está en la Unión Europea. Está... hay que proteger. Yo no es que le dé la razón a todos, al loco este de la pradera, a Donald Trump. Pero en este caso, creo que Donald Trump lleva razón y ha pegado ya un puñetazo en la mesa y ha dicho oye, vamos a llevar cuidado que aquí no puede entrar todo lo que queráis. Y yo creo que ahí es donde viene el mayor problema que tiene la industria española. Tiene un problemón muy grave porque con los salarios que hay por ahí, en Bangladesh, en China, en India, pues no se puede. Y por otro lado, quería romper una lanza en favor de esta empresa de Compost. Vamos a ver, yo he sido empresario, he cerrado alguna empresa y un empresario cuando le va bien no quiere cerrar su empresa. Claro. Yo es que eso lo veo de loco. Yo leía unos disparates en la prensa. Bueno, es que están pensando dejar porque no tienen ganas y no tienen ilusión y han perdido la ilusión. Pero ¿cómo van a perder la ilusión? Si la ilusión es el dinero, han hecho una inversión, tienen un personal aquí cualificado, lo tienen todo estupendo para trabajar. A mí no me cabe la menor duda de que si esos señores cierran es porque no pueden, porque la situación está como está y los clientes no les compran y no les salen los números y la empresa pierde dinero y tienen que cerrar. Pero que sea por capricho, vamos, yo ese escenario no... Deslocalizarlo a otro sitio, bueno, no hace falta cerrar para abrir en otro lado. Tampoco lo veo, pero bueno, puede ser que sí, que a lo mejor monten algo por ahí. Pero yo pienso que una empresa cuando va bien, tú no la cierras, porque estás ganando dinero y ya está. Y el fin de la empresa no es otro que ganar dinero. Eso es. A ver, más opiniones. Si sabéis algo, ahora oís oído algo. Yo creo que lo que ha trascendido en los medios, la verdad es que no tengo así a priori, así nada de cercano de esas 113 familias que peligran su puesto y la incertidumbre, lógicamente, que es la principal, de garantizar un sueldo para casa, digno, me imagino, comparto lo que dice respecto al empresario. O sea, yo entiendo que cuando se entra en un proceso de un ERE, habrá un estudio sobre los balances económicos de los dos años anteriores, me imagino, en el que realmente se pueda incorporar, se puede entrar en un ERE objetivamente, ¿no? Porque, deslocalizar, creo que solo hay tres empresas, tres en toda España que tienen este producto, ¿no? Puede ser, es corregirme si me equivoco. Es decir... Algo de eso he oído, pero vamos, no sabría... Que dé el paso a los trabajadores, se conviertan en cooperativa, como pasó en su momento con Matadero y con tal, y que no lo sé si hay interés por parte del empresario. Yo entiendo que... Hombre, si aquí lo triste, o digamos, lo que yo pongo encima de la mesa para el análisis, ya no es este caso concreto, sino un poco... Y por eso he puesto, al introducir el tema, la charla que he mantenido con el delegado del gobierno, sino que parece ser que las empresas salen corriendo de aquí. No sé, me da la impresión de que no somos un buen lugar para estas empresas, porque, vamos, aquí, bueno, nos desapareció prácticamente toda la industria del curtido, cuando teníamos una industria del curtido potentísima. Bueno, la cementera Isalva, que después ya fue de otro nombre, pues desapareció. Es decir, grandes empresas han ido desapareciendo y no han venido nuevas. Pero la historia, cuando se promueven los polígonos, si llegan empresas extranjeras con un capital, ¿qué facilidades, qué es lo que le atrae? Beneficios económicos, porque al final se lee y se dice, oye, está exento del pago de no sé cuál. ¿Qué ha pasado en Cartagena? Con Repsol. 23 millones de euros puede ser que pidió el anterior alcalde y saneó la economía o medio tapó los agujeros del Ayuntamiento de Cartagena y Repsol, que podía haber litigado, dijo, no, no, paso, te doy los 23 millones de euros y hasta luego. O sea, algo pasa, ¿por qué? Porque tenían impuestos locales sin, no sé si eran licencias, puede ser, licencias de obra o algo de eso, tú estás más puesta que yo seguramente. Licencias de obra y permiso. Pero, bueno, a las personas de aquí, como tú y como yo, haces cualquier cosa y nos levantan en peso, o sea, falta de hecho aquí para recibir por parte de la Administración las cosas. Y cuando te llegan, porque hemos hecho unas políticas de desarrollo de polígonos, de facilidades de implantación del empresario, y se implantan, ¿por qué? Porque han tenido facilidades económicas, entiendo, si después se van, habrá una cláusula, como la que estamos pagando este Ayuntamiento con los convenios urbanísticos, esa cláusula en la que, si tú tienes aquí una facilidad y te vas en los próximos 25 años, tú vas a dejar aquí en las arcas de, no solo Fogasa y lo que se les quedará a los trabajadores, sino una hucha, que nosotros seremos con ese dinero garantes de, o bien los próximos 5 años de sueldo para esos trabajadores, o bien facilitar un plan de desarrollo en el que económicamente sea viable crear una cooperativa y con garantía de que tenga continuidad, porque al final los ciudadanos también vemos lo que tú dices, que dejan aquí a 200 familias tiradas, y dices, pues bueno, están fabricando productos de envase de productos alimenticios, ¿no? Entiendo que carne, vegetales, o sea, una comarca como Lorca, una región como la nuestra, eminentemente exportadora, de productos de primer, o sea, Los clientes están aquí. ¿Algo no cuadra? Vamos a poner, tenemos un aeropuerto, tenemos un puerto como Cartagena que está intentando coger capacidad de exportación mayor, ¿no? Con el presupuesto tal. El problema que estamos teniendo, y tú se lo has planteado muy bien al delegado del gobierno, sin saber lo que ha podido contestar, porque a lo mejor lo hemos pillado con el pie cambiado, a copos, si no me equivoco, estamos pagando ahora todos por las bolsicas de plástico, ¿no? Cambios de normativas, cambios de normativas, los curtidos, se nos fueron al carajo, ¿por qué? Porque, yo me perdone por lo que voy a decir ahora mismo, en Blancadés se mueren tres, porque le ha dado una no seque de la piel, y da lo mismo, tienen otros tres y los ponen, y luego, luego ni se dan cuenta los tres distintos que han llegado, aquí si miramos todavía las personas, y hasta pensamos en los de Blancadés, pero aquí en Lorca, pues, ¿qué ha pasado? Cosbos tendrá ese cambio de normativa en su envasado, que es el problema, que ese es el problema que está teniendo de números, que no le llevan saliendo, por adaptaciones tecnológicas, que también los empresarios, pues muchas veces tenemos que reaccionar, a veces nos llega, a veces no nos llega, no nos llega, y entonces, por eso empezamos con los ERE, luego es una cuestión de logística y geolocalización, es decir, ¿por qué no quieren nuestra región? No voy a decir, en el AVE no nos vamos a llevar para arriba los brócolis, está claro que no, que nos lo estamos llevando en los camiones, o sea, que eso no es, y nos lo estamos llevando en los camiones, en ese transporte que se está moviendo en esta región, no podemos achacarlo a la logística, porque tenemos una red de transportes para llevar esos productos muy grandes, y además envasarían aquí, ¿qué pasa? Que sus grandes clientes no eran nuestras empresas agrícolas, sus grandes clientes son de fuera, son de fuera, entonces se ubicó aquí, porque el terreno en su momento le costaba menos, pero ahora, y contentos los trabajadores estaban hasta la fecha, porque era una empresa muy seria, entonces creo que ha sido alguna normativa a la que no se han adaptado ellos internamente, y efectivamente en eso, asomaría empresarios, tú eres funcionario, yo vengo de familia, de empresarios comerciantes, cuando no te salen los números, cortas, y justo cierres, antes de que no puedas cerrar, antes de que te cierres, entonces quizás estén en ese momento, en el que ellos están viendo y dicen, bueno, vamos a ver si hacemos un dispor del foro, claro que me gusta mucho la idea que has dado tú, que cuando se hacen esos convenios, de usted va a venir aquí, y se le dan una serie de, se le quita el IAE porque son personas jurídicas, y entonces se les permite, a lo mejor se les dan unas exenciones de IAE, porque me vas a contratar a no sé cuántos de la población, a no sé qué, cuando se firmen esos convenios, que también se le meta una cláusula, como mínimo tiene usted que estar aquí de tanto a tanto, que yo amortice después, si yo le he estado dando a usted cinco años de IAE, como mínimo le comprometo que se quede usted a quince años, para yo en esos diez, es decir, que es usar criterios también empresariales, en esas concejalías, cuidado, aquí también, en Cosbol, sus licencias de polígonos, por el tipo de industria que es, no solo dependen de la municipalidad, dependen también de la comunidad autónoma, entonces, claro, por eso ese movimiento, cuando tú se lo has preguntado, no sé por dónde, te habrá salto el delegado del gobierno, no, 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 pero quizás, si es un tema, no se habrá mojado, porque se habrá quedado diciendo, ¿y qué hago yo con esto? Y efectivamente, lo que nos duele son, esas, más de cien familias, que se van a quedar seguramente, que no son, no serán cien los afectados por el IAE, supongo que serán, en una proporción, porque también esos expedientes, se llevan por una causa, esos expedientes de regulación de empleo, o el T, correcto, y no va la gente toda la calle, sino progresivamente, o se le hace una reducción de horas, eso lo tienen que negociar ellos ahora, con sindicatos, y tienen que, que depende del modelo que haya, es que claro, los EES hay de varios tipos, hay de varios tipos, y hay un ERE que se llama ERE de cierre, y el ERE de cierre, es que va todo el mundo a la calle, el ERE de cierre, o sea que, ese tiene que ser con autorizaciones, tiene que ser con autorizaciones, de la inspección de trabajo, y vamos, no creo que sea el que se propone aquí, si tú demuestras que no tienes trabajo, y que vas a cerrar, es que no tienes más remedio, que autorizarte un ERE de cierre, pero tienes que cumplir una serie de requisitos, está claro, que si están llevando, y ellos se están moviendo, Cosbo Ibérica, lo que estábamos hablando, de que se va para otro sitio, si va a externalizar o deslocalizar, no puede ser, porque tus balances generales estarán bien, si tú debas a otro sitio, tus balances generales están bien, con lo cual no tienes la causa objetiva, para despedir, por un expediente de regulación de empleo, recorta de otro lado, recorta de materiales, no de lector, por eso que no creo que, no sé si lo habrán lanzado, tipo globosonda, no, nos vamos a ver que nos dicen, y a ver si te saco algo, o sea, no lo sé, piensa ahora, yo confío, lanzar de aquí, todo nuestro apoyo, y estar pendiente, apoyar a los trabajadores, y estar pendiente, pendiente de lo que puedan, porque de momento sorprende, que se tengan que ir a Madrid, a tener, si no tengo que estar a domicilio social, ahí en Madrid, aquí se tienen que desplazar, estos trabajadores a Madrid, para sentarse en una reunión, que perfectamente podría hacerse aquí, con un poco de sentido, en fin, más cosas, huele mal, más cosas, aparcamientos en el hospital, en esta mesa, en esta mesa ha salido el tema, en más de una ocasión, de hecho, en esta mesa, algunos de las personas, que me acompañan, lanzaron algunas ideas, para el tema del aparcamiento, en el hospital, ahora, bueno, pues los políticos, recogen esas ideas, y las hacen, mociones para el próximo pleno, en este caso, el partido socialista, que propone, bueno, pues eso que, como digo, ya se había dicho, en alguna ocasión, en esta misma mesa, en este mismo programa, aquello de que, los aparcamientos del Artés Carrasco, el estadio de fútbol, pues sirvan para, eso, para aparcar, todos los usuarios, del hospital, a través luego, de una serie de lanzaderas, de autobuses, que suban y bajen, al personal, pues puedan, eso, subir con más comodidad, y facilidad, hacia las consultas, o hacia, cualquier otro lugar, en fin, ¿qué os parece el tema, de los aparcamientos? Estoy hablando de fútbol, mira a ver, el resultado del Orca, con la cultura leonesa, a ver si vamos a tener, un equipo europeo, bueno, no lo mire todavía, empiezo yo, era necesario, de lunes a viernes, de 8 a 3, donde está la consulta externa, o sea, es inimaginable, las vueltas que se dan, cuando se desplaza uno, con su coche particular, cuestión, que nos desplazamos todos, o sea, se desplaza, el acompañante y el enfermo, cada uno con un coche, o sea, llegamos a este extremo, y la respuesta la está dando, primero, para los trabajadores, tienen que llegar a las 7.36, si llegan a las 7.37, ya no les queda, sitio donde aparcar, luego tiene una iniciativa privada, ya muchos años, que está ahí a la entrada, de tal, que es el que está dando respuesta, y luego tiene un... Y ya se colapsa, que ya más de una vez, ha tenido que cerrar, porque está completo. La cuestión es, si yo un sábado, tengo, estoy ingresado, tal, y me dejo mi coche, en el arte de Carrasco, me voy 30 minutos, o sea, o se supone, que el fin de semana, habrá abarcamiento, al final, yo entiendo que la historia de iniciativa, es buena, pero quizás se debería de apostar, por tener un transporte público, y a veces incluso, no sé, tener menos, siempre estamos pensando, en la respuesta, a... acorde con una necesidad, que a lo mejor no pensamos, en otras soluciones, que pasan por, vamos a minimizar, el uso del transporte, del coche particular. Lo cierto y verdad, es que este problema, es un problema que afecta, a toda la comarca, es decir, porque es un hospital comarcal, no solamente, nos afecta aquí en Lorca, sino que viene gente de Totana, viene gente de Águila, viene gente de Puerto Lumbreras, es decir, que la población, que aglutina, el hospital Rafael Méndez, es enorme, estamos hablando, de más de 200 mil personas. Sí, y aquí, y aquí, y ponemos, entre comillas, lo del hospital comarcal, por el volumen de inversión, económica que tiene, que estamos a la cola, es decir, al final, estamos buscando las soluciones, externamente, y yo no sé si en el Rosel, o en la Risaca, tienen este problema de aparcamiento, o están dotados, de unos grandes, y eso, ¿quién lo ha asumido? Yo, y tú, y nosotros, a nivel municipal, tenemos que asumir, una lanzadera, y un transporte, que lujamente ponemos en valor, un parking, que está en el arte de Carrasco, que seguro, que está infrautilizado, yo también, no sé, a veces dicen, tenemos aquí un hospital, hecho hace 30 años, y en cuestiones de aparcamiento, pues está, está, lo tiene complicado, que entiendo que también habrá en la Risaca, problemas de aparcamiento, pero no, yo, digo, ninguno, ninguno, porque es de Falvo, tiene su pleta, es decir, se diseñó de otra forma, a ver, está claro, que para que el arte, esté infrautilizada, una instalación municipal, que está ahí accesible, me parece una buena idea, ahora, ¿cómo conectamos, el enfermo, y el que tiene que llegar, a consultas externas, si ya nos parece, que desde donde está, el parking, que es privado, subir andando esas cuestas, ya está, está claro, que tendremos que ver, cómo transportar a esa gente, que no va a llegar a toda hora, es decir, el autobús lanzadera, saldrá cada 15 minutos, a ver, la idea es buena, ahora vamos a ver, o continuamente, Ana, si a lo mejor es cuestión, sube, deja gente, baja, vuelve a coger, vuelve a subir, vuelve a bajar, es decir, sin parar, o sea, digamos que es una rueda continua, quizás de dos, de dos lanzaderas, dos que vayan rotando, vamos a ver si está eso, pero como ha apuntado él bien, eso se va a asumir, por el ayuntamiento, o se debería de asumir, puesto que son instalaciones, de la comunidad autónoma, del servicio murciano de salud, por el servicio murciano de salud, en ese convenio, para que repartamos para todo puesto, que es comarcal, es decir, es decir, claro, nuestro autobús urbano reúne, las mínimas condiciones de accesibilidad, algunos sí, vale, alguno, ahora que ponemos hablando de autobús urbano, no, claro, no, está hablando de microbús, lanzaderas, son microbús, la historia es un autobús que yo llevo, a un enfermo, que no sé en qué estado está, no sé si tiene, no tiene por qué, ya, pero estamos, es que estamos pensando en el enfermo, yo mismo, que voy a hacer una consulta oftalmológica, y me voy a dar, pero estamos pensando en el enfermo, que es de trauma, el de la silla de ruedas, la persona de 90 años, que tiene que dejar su coche allí, bajarse, montarse en un autobús, irse hasta el hospital, supongo que lo dejará ahora mismo trayecto que el urbano, y dejarlo en la puesta adecuada, sea urgencia, sea tal, bueno, a lo mejor, voy a decir una burra, a lo mejor, el parking que se debería de habilitar, y puede ser, creo que no me queda la próxima consulta, la tengo Dios sabe cuándo, para que no se acuerden de lo que he dicho, el de personal, a lo mejor debería de estar allí, porque el de personal, no, por eso digo, pero el de personal debería de a lo mejor, utilizarse, el que tienen atrás de personal, para enfermos, y ellos que si llegan a unos picos, tener el del arte escarrasco, y a lo mejor vuelvo a decir, que creo que no llegue allí mucho, no a veces que alguno me pase con la camilla por encima, vamos a ver, pero a lo mejor sería eso, porque eso está terminando. Mi opinión, y creo que es una excelente idea, el que traiga un enfermo, pues lo que tiene que hacer es subir hasta arriba, dejar al enfermo en la puerta, y irse a aparcar, aunque sea una incomodidad, no deja de ser una incomodidad, dejar a tu madre de 90 años sentada en una silla, no deja de ser una incomodidad, pero creo que la idea es muy buena, está desaprovechado el aparcamiento, y creo que, yo no me explico cómo no se nos ha aburrido antes, yo pienso que es porque, ¿quién paga eso? Y ahí no se han puesto de acuerdo, ayuntamiento, comunidad autónoma, ¿Quién la sufraga? ¿Quién la sufraga? El propio hospital, ¿quién la sufraga? Pero la idea, para mí es excelente. Pues efectivamente, al final tiene un coste, esto que, bueno, pues ya veremos quién lo asume, de momento, repito, es una propuesta, que se lleva a pleno, por parte del Partido Socialista, aunque, insisto, ya en esta mesa se dio, esta idea, y no sé si antes la daría alguien, es decir, que tampoco quiero yo, arrogar a ninguno de mis, con tertulios, quien me acompaña, la idea, que quizás sí, quizás sí, y por qué no. Pero Enrique, Ana, José María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a los tres por haber estado aquí esta noche, gracias a todos ustedes, por la atención que nos han prestado, en siete días volvemos a encontrarnos aquí, en Comarcal Televisión, que pasen una feliz semana, y una muy buena noche. y una muy buena noche. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.